O sea, me parece, no es tu caso, porque vos te estás preocupando por ese tema, pero que la arquitectura se plantee prescindiendo de las historias humanas, me parece gravísimo desde el epistemológico, porque la arquitectura y la historia de la arquitectura es la historia de la morada del hombre, de la morada religiosa, de la morada de la casa, de la morada donde trabaja y expresa el corazón humano en el devenir de la historia. Entonces, que la arquitectura plantee eso implica que está siendo una anti-historia, básicamente, porque no tiene sentido estudiar piedras, como vos decís. Y está claro que tal vez el camino es que no te introduzcas simplemente de manera funcional al estudio de la congregación, sino que te metas adentro para ir a la profundidad del sentido de la arquitectura salesiana, porque si no es imposible entender, como en el caso mío que estudié para profundizar el imaginario salesiano, tuve que estudiar la época y meterme a fondo en la época, porque si no, no se entiende qué es lo que implicaba a ellos en un contexto determinado. Me parece valioso porque vos lo estás haciendo, ¿no? Dos cositas en cuanto al estilo fallido de Florencio Martínez. Tendríamos que ver, o me parecería interesante que vea, si es fallido en el estilo, en lo aumentado o en la ejecución. Y creo que ahí tiene que ver mucho la historia económica. No es accesorio que la mayor parte de las iglesias se hayan hecho en la etapa más próspera de la Argentina. De hecho, hay pocas iglesias que se han destruido. Justo anoche pasé porque salí a caminar por San Nicolás de Bari, que estaba donde está el obelisco hoy. Fue demolida y fue emplazada en la avenida Santa Fe y Cerrito, ahí cerquita, ¿no? Entonces, y no es accesorio que la mayor parte de las iglesias de la Argentina se hayan hecho en esa época, porque fue una de las épocas más prósperas de la Argentina. Y no creo que sea accesorio las crisis económicas que afectaron a la Argentina y especialmente en ese periodo donde empieza, donde termina Vespiñani y empieza Martínez, la Argentina fue el primer país que se recuperó de la crisis del 30. Se funda el Banco Central, se estabiliza la moneda, pero luego comenzaron una serie de crisis que están expresadas en el ciclo de la ilusión y el desencanto, de Liach y Gertzunov, como síntesis, ¿no? Y ahí te va a mostrar claramente que la carencia de dinero que sufría la Argentina, algo que estamos viviendo hoy, de divisas, no es accesorio, porque vos iniciás un proyecto y después la plata no está, y la plata la que no la tiene es la gente, ¿no? Que son los que van haciendo los edificios, aun cuando traigan dinero de afuera. Me parecería interesante el cruzamiento con historia económica como para empezar a ensayar explicaciones. Y una cosita más, que el Vaticano II no rompió nada, y no porque vaya a defender al concilio o al magisterio. El magisterio invita a que demos un paso. Lo que rompen cosas son los hombres que dan pasos autónomos, ¿no? Los que rompieron los altares fueron los curas que, vuelto locos, salieron a hacer cosas que el concilio nunca dijo. El concilio nunca dijo que rompan retablos, nunca dijo que saquen las imágenes. El concilio nunca mandó nada. Y tal vez ahí te pediría que antes de hacer un juicio así, leas el concilio, porque te va a ir en un solo documento, Sacrosanto, un concilio, un que es sobre liturgia, y vas a ver que en ningún momento manda a hacer nada de esto. Ni a estropear la arquitectura, ni a poner gigantografía, ni a hacer nada. Todo lo contrario. Manda a cuidar el patrimonio. Después los curas vendieron los vasos sagrados, destrozaron los altares, rompieron retablos milenarios, ¿no? ¿Cómo está pasando ahora con el magisterio del Papa Francisco? El Papa Francisco nos da sugerencias y los curas salen a hacer locuras, como decir que el Papa liberó la comunión y todo el mundo puede comulgar. Nunca está dicho eso en el magisterio. Y eso verdaderamente hace daño, está claro, ¿no? Este es un daño humano, un daño en la fe. Pero digo porque distinguir, el concilio nunca mandó a eso y nunca destruyó la arquitectura y por otro lado surgió toda una arquitectura nueva, ¿no? A partir del Vaticano II. Pero bueno, esto no para defender el gremio, pero porque los más despedadores somos los curas, me parece, más que los concilios y los papas, ¿no? Gracias. No, me pareció muy inteligente la intervención tuya que decís. Por supuesto, lo que le di de concilio, los documentos que editó Biblioteca de Autores Cristianos. Ese tomito es lo que me tomé trabajo de leer. Está muy bien la aclaración que haces vos, porque en realidad el concilio va a ser una gran apertura a legitimar la vanguardia dentro de la arquitectura religiosa, de manera tal que a veces cuando uno hace una conferencia y a veces sale en un medio a hablar, tiende a simplificar. Entonces yo digo, el concilio Vaticano destruyó en realidad, echa la aclaración. Me refiero a que los que destruyen son los hombres. No hay ningún documento que diga que hay que destruir, empiezo a dudar, porque hubo que dicen que hay que desplazar cuestiones de lugar, no sé. Está bien. Bueno, la otra pregunta, porque existen dos intervenciones muy interesantes que te responderte. La historia económica es fundamental, porque es cierto, uno le echa la culpa a la congregación o al arquitecto y hay que ver con qué recursos se cuentan, la escasez de mano de obra que hay en nuestro país, que es un mal endémico. Es decir, no tenemos mano de obra calificada. Yo lo sé por mis padres, mi hermano Marmolero, no encontrás un artesano. Y la congregación salesiana fue pionera en formar recursos técnicos especialistas, que eso es lo que veo en historias laterales, como decían, que no se ven. ¿No? Historias de vida de los que no se ven. Los evanistas subalternas, los evanistas que hubo acá y que están las fotos porque ustedes sacan un anuario salesiano donde está la biografía de cada uno. Está bárbaro eso. Rescatar la labor de evanistas, de artesanos frentistas, de escultores. El grabador de chapas de placas como Quintino Piana, que es un artista absolutamente elidido. Entonces, la terminación fallida tiene mucho que ver con las limitaciones de mano de obra, escasez de mano de obra que tiene nuestro país. Es decir, no que hay desempleo, sino que no tenemos gente para que sepa trabajar. Es muy por el contrario de lo que se cree. No es que hay desempleo, sino al contrario. Que no tenemos artesanos que sepan terminar una obra de Spignani. Y dijiste otras cosas. Ah, de lo de Lach, que le va a gustar mucho a la gente de mi universidad. Justamente, la prosperidad de la Argentina tiene mucho que ver con su emergente, que es la arquitectura religiosa. Después viene un periodo de crisis. No es tema nuestro, pero después vino un arquitecto que instaló un neorománico sintético que tiene mucho que ver con lo que pasaba en la Italia de Mussolini. La uniformación de la arquitectura, iglesias clonadas, le llamo yo, están todas las iglesias iguales. Tiene mucho que ver con la estandarización de pensamiento que hubo. Tuvo mucho que ver con instalar el culto a la personalidad. Es decir, empezar a encontrar que el Mesías no es Jesús, sino que es un político. Y eso venía de Italia, eso venía de la Alemania, eso venía de Europa. De construir que viene un líder carismático, mesiánico, que nos va a salvar todo. Y eso pasó también en la arquitectura religiosa, que dejó de tener importancia porque la importancia se veía por otro lado. No me fui por las ramas a la barra de propaganda, porque lo que quiero decirte es otra cosa que es un disparador de lo que vos dijiste. Y la voy a hacer corta porque si no, ustedes ya están cansados de escucharme. A partir del peronismo, los medios audiovisuales van a empezar a tener protagonismo. Entonces la propaganda ya no se hace a través de la arquitectura. Y en la arquitectura civil también se vive. Antes de la radio, antes de la televisión, antes del cine, los políticos y los curas hacían propaganda a través de la arquitectura. Hacemos una arquitectura parlante, que impacte en una ciudad. Entonces ese era el rol de Vespignani y de otros arquitectos civiles. Se hacía propaganda a través de la arquitectura. Llega la radio, llega el cine, llega la televisión, ya la arquitectura no interesa más porque podemos hacer propaganda mejor a través de otros medios.